Bueno, es la Junta General del Consejo Insular de Agua, una reunión fundamental donde vamos a aprobar la aprobación inicial del tercer ciclo del Plan Hidrológico para la Isla de Fuerteventura. Ahí es donde están recogidas más de 200 medidas, no sólo para el trabajo que estamos haciendo del agua de abasto, es decir, en cuanto a distribución, producción y almacenamiento de agua, sino todo lo relacionado también con el agua reciclada y la depuración de agua y el tratamiento que tiene que recibir como las aguas pluviales. Está recogido en este plan, insisto, que es la aprobación inicial la que vamos a realizar ahora y tendrá que pasar por el Pleno del Cabildo y después también el Gobierno de Canarias la aprobación definitiva, pero es fundamental tener esa planificación del año 2021 que se iniciaba, 2021 hasta el 2027 y estamos cumpliendo con el marco europeo en cuanto a la planificación de agua. Bueno, el plan, como ya se ha comentado, recoge todas aquellas acciones, incluso todas las acciones que están incluidas en el PICABA, así como acciones muy importantes para el sector primario, sobre todo temas de planificación, de propuestas, de hacer estudios para colocar distintas plantas y otro tipo de producción que nos permita mejorar la situación del agua. Yo creo que estamos en un momento muy importante, una cosa que se estaba esperando desde hace mucho tiempo, que es hoy poder llevar a la Junta del Consejo Insular la aprobación inicial de este plan hidrológico 2021-2027, el tercer ciclo. Además, ya con las pilas cargadas y poniéndonos en marcha para mitad de año empezar con un cuarto ciclo, porque no podemos dejarnos irlo. Es verdad que es un documento que se ha demorado, se ha demorado entre otras cosas porque se ha querido hacer un documento general, incluyendo todas esas acciones que muchas de ellas estamos ahora mismo ejecutando, que estaban en el plan de infraestructuras hidráulicas que se aprobaban en este cabildo. Bueno, yo creo que sobre todo agradecer el gran trabajo que se está haciendo desde el Consejo Insular de Agua, que quizás es ese ente desconocido, pero que es el principal que marca esta planificación y que marca la planificación hidrológica de nuestra isla. Bueno, la planificación hidrológica es una cuestión activa, esto viene marcado por la Directiva Europea y es una cuestión que, bueno, ya se acabaron los documentos que se hacían una vez y se metían en una estantería y alguien se acordaba que existía el plan hidrológico cuando alguien preguntaba por él. Las cosas no son así. Ahora es una cuestión cíclica, los planes hidrológicos se tienen que elaborar y aprobar cada seis años. Hay unos programas de medidas que se establecen en los mismos y cada seis años hay que auditar cada plan hidrológico, ver realmente qué es lo que se ha hecho y por qué, qué es lo que no se ha hecho y por qué, y volver a iniciar el ciclo siguiente. De hecho, nosotros en este momento vamos a aprobar el plan hidrológico del tercer ciclo y prácticamente en este año, a mitad de año, estaríamos en la fase inicial del cuarto ciclo de planificación. Cada seis años hay que aprobar el plan hidrológico. Y bueno, nosotros en este momento estamos en el tercer ciclo, ya se aprobó un primero, se aprobó un segundo. En esos ciclos anteriores, pues, se han adoptado una serie de medidas. En este tercer ciclo se valoraron si esas medidas seguían siendo necesarias o no y se han incrementado otras. Nosotros, nuestra demarcación hidrográfica ha pasado por situaciones difíciles, declaraciones de emergencia hídrica porque no hemos podido garantizar caudales. Y bueno, en este tercer ciclo se ha intentado dejar reflejado eso y adoptar, pues, las medidas que entendemos necesarias para que no vuelva a ocurrir eso, ¿no? Se han establecido, como se ha comentado, más de 200 medidas y muchas de ellas tienen que ver con la producción de agua. Hay que garantizar, porque el plan hidrológico tiene unos objetivos claros, en garantizar la demanda, garantizar la calidad y el estado de nuestras masas de agua, tanto superficiales como las costeras, las superficiales costeras. Y bueno, y eso es lo que ha intentado el Consejo en este plan hidrológico, que insisto, es un plan hidrológico que tiene ciclos de elaboración, o sea, tiene una vigencia de seis años, pero se elaboran durante mucho tiempo. Han habido participaciones públicas, han habido informaciones públicas de tres meses, luego de seis meses, participaciones públicas, se han hecho talleres, o sea, la gente ha podido participar, de eso se trata. De hecho, la planificación tiene un documento específico que es de participación ciudadana y hay que demostrar que esta documentación no se hace en un despacho a criterio de, bueno, hay que hacerlo con la participación de todos, ¿no? Y aquí no solo se trata de justificar medidas para evitar problemas de abastecimiento, sino también la reutilización de las aguas, que en una demarcación hidrográfica como esta, pues no podemos permitirnos el lujo de tirar un litro de agua al mar. Y desgraciadamente, pues hemos ido creciendo a una velocidad determinada y sinceramente, pues bueno, las infraestructuras no han ido creciendo a la velocidad que debían y en este momento, pues ya no nos queda otra que adoptar, pues, situaciones drásticas y medidas para intentar tener sistemas de depuración adecuados, permitir reutilizar el 100% del agua. Esa es la filosofía que plantea el plan hidrológico, y plantea una batería de medidas que tanto son para producción industrial como para reutilización, y ahí hay mejoras en sistemas de depuración, depuradoras nuevas, sistemas de reutilización, con depósitos de agua regenerada, redes de distribución, etc. Eso es lo que plantea la planificación. Y bueno, no nos podemos olvidar de otra planificación que es tan importante como el plan hidrológico, que es el plan de gestión de riesgos de inundación, que también hoy se trae aquí. Y esos dos documentos tienen un documento común, que es el estudio ambiental estratégico, ¿no? Estamos hablando del ciclo planificación 21-27, y bueno, en la demarcación de Fuerteventura, como el resto de demarcaciones en Canarias y en el Estado, pues tenemos dos documentos que son fundamentales. El plan de gestión de riesgos de inundación es tan importante como el plan hidrológico. Y hoy se van a aprobar inicialmente los dos, luego se aprueba provisionalmente por el Pleno del Cabildo, como dijo la Presidenta antes, y luego la aprobación definitiva al Gobierno de Canarias. Pero vamos, estamos en la fase final ya de aprobación del documento. Y en nada, april, a mitad de este año, pues empezaremos el cuarto ciclo. Que es importante, porque la gente, bueno, se da todas las oportunidades para que la gente participe. En el que no participa es porque no quiere, porque la verdad que se hacen periodos de información pública bastante largos, periodos de consultas de diferentes administraciones, se han hecho talleres donde todo el mundo puede aportar. El plan hidrológico tiene un documento específico, que es el resultado de la participación pública. Cuando se hicieron las consultas a todas las administraciones, pues todos los que contestaron están contemplados en ese anexo en el plan hidrológico, que es lo que dijo cada uno, que es lo que proponían. Y tanto digo personas, administraciones públicas, como personas jurídicas y personas físicas. Quiero decir, el plan hidrológico es un fiel reflejo, debe serlo, de lo que es la necesidad real de la isla y las inquietudes que tienen todos. Un poco eso es lo que... Y hoy es la aprobación inicial, que es el último pasito para aprobar este tercer ciclo.